Y ahora presentamos su programa, Dios te ama, con la pastora Betania Figueroa. Quédese con nosotros. Dios me ama, si estoy débil, si yo estoy caído. Primero, por la misericordia de nuestro Padre Celestial, porque a Él le ha placido que estemos aquí, pero también con un fin y un propósito, para compartir las Sagradas Escrituras. De manera especial, quiero saludar, antes de comenzar, a los hermanos y amigos de nuestra congregación. Un beso, un abrazo a cada uno de ustedes, le amamos, le queremos. No podemos decir nombre porque son muchos y no queremos que ninguno se ofendan, ¿verdad que sí? Pero lo amamos, a las damas, los caballeros jóvenes, niños, cada departamento, lo queremos mucho y le amamos mucho. También queremos saludar, de una manera muy especial, a los amigos que en esta hora están escuchando Radio Torrente de Vida. No es casualidad que estés escuchando, es un propósito de parte del Señor. Y no te despegues, no te desconectes, quédate ahí escuchando porque Dios tiene bendición para ti. Así que quédate ahí conectado en tu Radio Torrente de Vida. Pues en esta tarde, en esta hermosa tarde, vamos a comenzar orando para que así nuestro Padre Celestial nos dirija en su hermosa palabra. No queremos tomar mucho tiempo, queremos entrar de lleno a las Sagradas Escrituras. Si me pueden acompañar orando. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por esta hora. Te bendecimos, te glorificamos y te honramos. Gracias, Padre, por este privilegio, este honor de estar aquí compartiendo tu palabra, de estar aquí siendo como vasos en tus manos para tu gloria y para tu honra. En esta hora te pedimos que cada uno de los que escuchen puedan recibir palabra tuya, palabra fresca, Señor. Palabra que ministre sus corazones. Padre, tú sabes que tú eres el único que puede ministrar nuestras vidas, Señor. Tú eres el único que tiene el alimento, la fuerza, Padre Santo. Aquello que necesita nuestra alma está en ti, Señor. Y te pedimos en esta hora que te glorifiques y que supla las necesidades en esta hora. Gracias, Padre Santo, en este momento te honramos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Son esta hora para los amigos o hermanos que se conectaron, que pusieron en el dial 89.3 FM o pusieron sus aplicaciones en el internet o entraron en RadioTorrenteDeVida.com. Ahí, ahí, este es su programación Dios le ama. Yo soy la pastora Betania Figueroa y vamos a comenzar de lleno con las Sagradas Escrituras. Ver cómo, ver cómo Dios nos ama, cómo Dios realmente ha entregado todo por nosotros y cómo en su palabra Él se revela, revela su amor, revela su ternura, su cuidado para con nosotros. Para los que pueden ir conmigo, vamos a estar leyendo en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7, del verso 7 al verso 8, Mateo, capítulo 7, verso 7 al verso 8, y la palabra de Dios se le en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca, halla, y el que llama se le abrirá. Una vez más, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca, halla, y el que llama se le abrirá. Gracias, Padre, por tu palabra, háblanos en esta hora. En esta hermosa tarde, vamos a estar compartiendo una palabra que el Señor nos ha permitido también compartir en nuestra congregación. Algunas veces, hermanos, el Señor nos permite compartir palabras en nuestras iglesias, y venimos aquí y la compartimos con los amigos que no pudieron estar, con los hermanos que no estuvieron presentes, que estuvieron en sus congregaciones, pero que Dios quiere bendecirle de igual manera, y quiere que usted reciba esta palabra para su corazón, para su situación. En el día de hoy, el tema que tenemos es, Los que obedecen, reciben bendición. Los que obedecen, reciben bendición. Aquí encontramos dos, tres palabras que dice, Pedid, buscad y hallaréis. Y son palabras que están imperativo, afirmativo. Y esto implica que nos está dando un permiso el Señor, que Él nos está ofreciendo algo, nos está dando una instrucción, una orden para hacerlo. En pocas palabras, el Señor, de esta manera, para poderlo entender, nos dice, Yo te estoy dando el permiso para hacerlo. Te estoy diciendo que lo hagas. Te lo estoy diciendo que hagas ahora. Acciona, muévete. A eso se refiere esa palabra. Pedid, buscad y llamad. Lo primero que podemos encontrar en la primera porción de Pedid. Pedid y se os dará. La palabra pedir se refiere a rogar a alguien que te dé una cosa. Es rogarle, por favor, por favor, dame, dame aquello que deseo. Eso es lo que es pedir. A eso se refiere. Y es dirigirse a una autoridad mayor para obtener un derecho de justicia que nos pertenece. Un derecho de justicia que nos pertenece. Es una súplica que nosotros lo hacemos de una manera humillada, de una manera en la cual solicitamos a esa persona. Entonces, el Señor nos dice en esta hermosa tarde a todo el que está escuchando. Pide, pide porque yo quiero darte bendición. Pide, pide porque yo quiero entregarte aquello que anhelas. Pide, pide porque yo soy el único que puede darte lo que tú necesitas. Amén. Entonces, aquí el Señor nos dice, pide y se os dará. Yo, personalmente, le quiero dar dos recomendaciones con referencia a eso. Dios te está mandando, Dios te está dando luz verde, como dicen en los países caribeños. Dios te está diciendo, hazlo, ¿verdad que sí? Pero yo te voy a dar dos recomendaciones sobre esa base. La primera recomendación que te doy, que cuando pidas, pidas en grande y no pidas en poco. Porque si Dios, que es el Dios creador de los cielos, de la tierra y del universo, te está diciendo que pidas, no te limites. No pidas poco cuando Dios te puede dar mucho. Pero aquí específicamente yo me refiero, pide no solo por ti, pide por los demás. No te limites a pedir por tus necesidades que son importantes y relevantes para Dios. Pero las necesidades de los que te rodean también son importantes y relevantes para nuestro Padre Celestial. Pide por tus vecinos, pide por tus compañeros de trabajo, pide por tu iglesia, pero también por las demás iglesias. Pide, pide para que el Señor bendiga, para que el Señor derrame poder y autoridad. Pide por tu nación, pero también pide por las demás naciones. Esa es la primera recomendación que te doy. Pide en grande, no te limites, no digas, ay, yo Padre quiero este milagrito para mí. No, no, un milagro grande, Señor, para mi comunidad, para mi familia, para mi casa. Ahora, salva mi nación, pedir en grande, porque Dios le gusta que le pidamos en grande. Lo segundo que te recomiendo con referencia a pedir y se os dará, es que cuando tú pidas, lo pidas conforme a la conveniencia que te va a agradar, que te conviene. Te voy a explicar ahora, te voy a explicar. En Santiago 4 de 2 al 3, nos dice, no consiguen lo que quieren porque no saben lo que piden. O sea, piden mal delante de Dios. Y dice, cuando piden, no reciben porque las razones por las cuales piden es mala. Le estoy tratando de poner esto en un lenguaje que puedan comprender más suave. O sea, lo que hay dentro de nuestro corazón es con mala intención. Y por eso, a veces nos recibimos, nos enseña la palabra. Y dice, para nuestros deleites y placeres carnales. Hay algunos aquí que puedo hablar, que habla de la envidia. O sea, porque otro quiere, Señor, yo quiero lo que quiere el vecino. Yo quiero a la mujer del vecino. No, hermano. No, amigo. No, no, no. Dios tiene lo suyo. Dios tiene su esposa. Dios tiene su esposo. Bendición que lo vas a hacer. No pida lo del otro. No pida con envidia. Otra cosa que yo les recomiendo, con referencia a pedir, es que no pida con orgullo. No pida porque usted cree que es mejor que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Usted es importante. Usted es una persona que vale la sangre de Jesucristo. ¿Verdad? Que si es un mayor precio. No hay precio como ese. Pero todos valemos lo mismo. No se crea más que nadie. Otra cosa que les recomiendo cuando pida, que no pida con avaricia, mi hermano. No pida para tener cosas y acumularlas y tenerlas ahí porque eso se va a podrir, dice la palabra. Se lo comen los animales. El hollín dice que se lo come. Se lo come la polilla. Esas cosas se van a quedar y se destruyen. No pida cosas para acumular. Pida cosas para recibir y dar a otro. Porque hay otros que necesitan. Y también otra recomendación que le doy yo personalmente cuando Dios le dice pide. Porque Dios le está dando luz verde. Yo no puedo retener esta palabra. Dios se la dio. Pero le estoy dando recomendaciones con sabiduría para que aplique ella. Es que no pida con lascivia. Cuando la palabra nos habla de la lascivia, es una atracción excesiva por los placeres sexuales. No pida por las apariencias sexuales. Hermano, hermana, tenga cuidado con lo que usted pida para que pueda recibir bendición. Si no tiene idea de cómo pedir, mi hermano, yo le voy a dar algunas sugerencias aquí también. Pida lo imposible. Si hay algo imposible en su casa. Si hay algo imposible en su matrimonio. Si hay algo imposible en sus hijos. Si hay algo que no se está manifestando. Pida lo imposible que Dios puede hacer lo imposible. Porque Dios no da la capacidad para hacer lo posible. Pero lo imposible lo hace Él. Pide por aquellos que han perdido la esperanza. Si no sabes por quién pedir, pide por alguien que ha perdido la esperanza. No se siente que ya su vida vale. Pide por ellos. Pide por ellos para que Dios lo bendiga. También pídele al Señor por ti. Te pido que, Señor, te pido que tú me hagas como Cristo. Una persona misericordiosa. Una persona humilde, mansa. Si usted no sabe qué pedir para usted. Algunas cositas aquí, ¿verdad? Padre, ayúdame a ser de soporte para otros. Ayúdame, Padre Santo, a ser de bendición. Dame valentía para predicar tu palabra, Señor. Dame de nuevo libertad, Padre Santo. Esas son cosas buenas. Y Dios le va a bendecir. Grandemente. Pida por amor por los demás. Porque en estos tiempos, dice la palabra, que carece el amor. Hay carencia del amor. Y hay muchos que se están enfriando en los últimos tiempos. Si usted se siente como frío con su hermano. Frío con el vecino. Como que no le importa a nadie. Y usted nada más quiere llevar su rutina. Hacer lo que usted tiene que hacer. Siendo aún creyente. Pídale a Dios que le dé amor para que cambie su corazón y reciba bendición. Pide y se os dará. Mis recomendaciones es que piden grande, mi hermano. Y que pida no conforme a lo que no le conviene, sino a lo que le conviene. ¿Ok? Cuando se refiere a buscar algo. Y yo compartí esto en mi congregación. Es como cuando tú estás en una huelga. Y tú quieres tus derechos. Tú quieres tus derechos. Y yo quiero mi derecho. Y yo quiero esto. Y yo quiero. Hasta que tú no lo consigues. Tú te mantienes ahí en pie de huelga. En pie de huelga constantemente. Busca, busca con insistencia. Con denuedo. Con anhelo. Con disponibilidad. ¿Verdad? Que si eso es lo que el Señor quiere. Que busquemos constantemente. Pero específicamente el Señor me administraba algo en esta palabra. Y me decía busca, pero busca la reconciliación. Yo no sé quién está escuchando en esta hora. Amigo o hermano. Pero Dios te está diciendo busca la reconciliación. Para los amigos el Señor te está diciendo reconcíliate conmigo. Reconcíliate conmigo porque la paz que tú necesitas la tengo yo. Eso que tú andas buscando, corriendo, que trabajas, que estudias. Pero que cuando te acuestas tú te sientes vacío. Y haces tantas cosas durante el día. No tienes tiempo para nada. Pero solamente Dios te puede dar eso si te reconcilias. Busca la reconciliación con Dios. Lo segundo cuando habla de reconciliación. Está hablando también a los creyentes. Y está diciendo reconciliarse también unos con los otros. Reconciliación. Si usted tiene problemas con su esposo. Con su esposa. Con su hermano. Con su amigo. Con el pastor de la iglesia. Con el vecino. El Señor te está mandando en esta hora. Busca con insistencia. Búscalo urgentemente. Reconciliarte con tu prójimo. Búscalo ahora porque eso es lo que Dios anhela en este momento. Hazlo. Te estoy dando luz verde. No te retenga. Nada te impida hacer estas cosas. Busca la reconciliación. Y lo tercero para los creyentes. Busca la reconciliación. Pero de aquellos que no le conocen con Dios. O sea. Introducirle a Cristo. Introducirle al amor de Dios. Motivarlos. Decirle. Mira Dios. Te amo. Y Dios quiere reconciliarse contigo. Y hacer. Ser luz. Aquí en la tierra. Sal. A eso que se refiere mi hermano. Esa luz. Es ser nosotros. Esa luz de Cristo. Reflejar. El amor de Dios. Para que ellos vean el amor de Dios. A través de nosotros. La misericordia de Dios. A través. De nosotros. Amén. Unos detallitos que podemos encontrar. Bajo esta área específica. De buscar. El Señor te manda. Que no te conformes. A vivir una vida. En discordia. No te conformes. A vivir en enemistad. A veces nos. En inglés dice. Settle. You settle. In what you have. In your hands. Es como que tú te quedas ahí. Eso es lo que hay. Y bueno. Y que. Porque ellos no me van a ayudar. Porque ellos no van a resolver. Porque. Si yo voy. No me voy a poder reconciliar. Y ponemos excusas hermanos. Mira lo que las sagradas escrituras nos dice en Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti. Sácalo a sola. Y habla con él. Y trata de reconciliarte. Esta es la manera en que la palabra nos enseña. Únete con él. Hablen juntos. Y dile. Mira yo sé que yo te ofendí. O que tú me ofendiste. Pero yo quiero reconciliación contigo. Y ya yo no quiero vivir hacia distancia. Yo quiero que nos tratemos como hermanos. Que somos unánimes. Entonces la palabra nos enseña en Mateo 18. La reconciliación. La primera etapa. Pero si el hermano no quiere. El amigo no quiere. El vecino no quiere. Continúa. No pare. Por eso dice busca. 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 Lo segundo es que busque dos o tres testigos. Personas que saben a la situación que está pasando. Y tú dices. Mira yo con ellos vengo. Porque yo anhelo reconciliarme. Porque yo no quiero pasar una noche más sin reconciliarme contigo. Y ellos están aquí presentes. Porque ellos son testigos de esta reconciliación. Y tú insistes. Y tú insistes. Y si esa persona no quiere. Por un minuto déjalo tranquilo. Vamos. Vamos a dejarlo tranquilo. Pero el Señor no te dice que pare ahí. No. No te dice. Continúa. Continúa. Y que dice. Para los creyentes. Dice que lo lleve al frente de la iglesia. Que busque una autoridad mayor. Que busque el. El. El grupo de los. De los líderes. De los ancianos de la iglesia. Miren mi hermano. Yo he tratado la reconciliación. Pero yo la quiero. Y yo lo estoy buscando ustedes para que me ayuden. Eh. No para que lo acusen. Eh. Porque algunos piensan que es para acusarse. No. 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 No hermano. Es para unirnos. Yo quiero la reconciliación. Hablen con mi hermano. Breguen conmigo. Que es lo que yo estoy haciendo mal. Quiero la reconciliación. Entonces si esa persona no quiere definitivamente. Que es lo que dice. Que lo tengamos. Dice aquí como un incrédulo. Como trabaja Dios con los incrédulos. Ay. Aleluya. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Dios lo trata con amor y con misericordia. Misericordia dice la palabra. Aleluya. Él constantemente extiende su mano. Porque el plan de salvación. Es el plan. Para la vida nuestra. Para reconciliarnos con él. Él agotó. Él dio todo. Entregó a su hijo amado en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Entonces cuando alguien no quiere aceptar la reconciliación. Tenemos que seguir. Siendo un testimonio. Amándolos. Teniendo misericordia con ellos. Siendo ejemplo vivo de Cristo. No abandonándolos. No dándole la espalda. Muchas veces hemos sacado fuera de contexto. La palabra. Y la utilizamos para manipular. Y para. Y para mantenernos alejados. Pero al contrario. El Señor nos dice. Continúa. Busca. Busca la reconciliación. De la manera que tú puedas. Con los recursos que te estoy dando. Aquí en mi palabra. Búscala. Pero no te conformes con la discordia. No te conformes con la enemistad. No te conformes con la intranquilidad. Con el dolor. Con la vergüenza. Con la soledad. Busca. Busca. Reconciliarte con Dios. Reconciliarte con tus hermanos. Y llevar a otros a la reconciliación. Para que haya paz en el interior. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Los que obedecen. Reciben bendición. Y lo primero que vimos es. Busca. Ay. Aleluya. Lo primero que el Señor nos enseña. Discúlpeme. Es aquí. Lo encontramos en la Sagrada Escritura. Pedid y se os dará. Y se os dará. Buscad y hallaréis. Entonces ahora tenemos la tercera parte. La tercera parte. Y es igual. Está imperativo. Afirmativo. Dios no está dando el permiso. No está diciendo. Hazlo. Y no está enseñando. Cómo hacerlo. Es una orden. No te quedes con la mano cruzada. Lo tercero es. Llamad. Y se os abrirá. Llamad y se os abrirá. Cuando habla de llamad y se os abrirá. Habla de dar golpes en una puerta para ser admitido. Y en la antigüedad. Las puertas eran bien gruesas. No como la de ahora que son pequeñitas. Pero en la antigüedad habían gruesas. Puertas gruesas. Y entre puertas. Habían espacios donde cabían hasta 500 personas. Y el que tú tienes que hacer fuertemente golpes en esa puerta. Dar. Y dar. Y dar. Y dar. Para que se pueda ser abierta. Y a qué se refiere esto específicamente aquí. Lo que el Señor nos está diciendo es humillación y arrepentimiento. Sigue llamando. Continúa tocando. Continúa clamando al Señor. Continúa pidiéndole. Continúa dando. Humíllate. Continúa humillándote. Continúa arrepintiéndote. Que no cambie de ti un espíritu de humillación y de arrepentimiento. Al amigo. Al hermano. Lo que conquista a Dios es un corazón contrito y humillado. Aleluya. Eso no lo rechaza a Dios. Pero el que es humilde. Dios lo ve de lejos. Dice la palabra. Dios quiere bendecirte. Y te está diciendo si te humillas. Si te arrepientes. Yo no tengo como impedir para darte bendición. Porque tú estás haciendo lo que necesitas hacer. Pide y se os dará. Pide y se os dará. Aleluya. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Porque Dios está para dar en esta hora cosas preciosas. Arrepiéntete. El Señor nos dice de tantas cosas. Muchas veces tenemos que arrepentirnos de la rebeldía. Del orgullo. El Señor quiere trabajar cosas preciosas. Pero tenemos nosotros que cumplir su palabra. Dice el Señor. Vine a abrir la puerta de un nuevo comienzo en tu vida. Tiempo de sanidad y de liberación. Tengo para ti de restitución. Pero lo que debes de es de obedecer mi palabra. Pedir para que puedas recibir. Buscar la reconciliación. Llamar para que se te abra. Humíllate delante de mi presencia. Yo tengo para darte lo que tú necesitas. Hay muchos que hay puertas que se le han cerrado. Que hay personas que ya no lo quieren ayudar. En cualquier circunstancia que lo tienen. Como que ellos se sienten impedidos de poder funcionar. Pero el Señor nos está mandando. Te quiero bendecir. Y te estoy diciendo. Te estoy ordenando. Te estoy dando las instrucciones. De que pidas para que recibas. Busca para que encuentres. Pero busca la reconciliación. Llama porque yo tengo para darte la respuesta. Llama de una manera humillada. Llámame a mí que yo te puedo responder. Ya no estés llamando a aquellos que no te pueden responder. Amigos y hermanos. Muchas personas nos ayudan a orarnos. Ayudan a resolver problemas. Pero el que tiene la solución. El que tiene el poder. El único que puede resolver nuestra situación por completo. Se llama Jesús de Nazaret. Y es el único que tiene el poder y la autoridad. Para abrir puertas que se te han cerrado. En esta hora. Y Dios te dice. Pide. 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 Y que te voy a dar. Busca y encontrarás. Y llama. Humíllate. Y yo te voy a dar lo que tú necesitas. Oh bendito es el nombre de nuestro Dios. Le damos gracias. A nuestro Dios. Porque en esta hora. Él nos está dando el permiso. Nos está otorgando el permiso. Y nos está dando las instrucciones. Para hacer su voluntad. Y poder recibir bendición. Yo no sé quién quiere ser bendecido en esta hora. Pero aquí el Señor te enseña. A través de su palabra. Cómo hacerlo. Y le damos gracias a nuestro Dios. En esta hora vamos a orar por aquellos que. Que han entendido la palabra. Y que se animan en esta hora a pedir. Que ya se cansaron. De callar. Y quieren pedir más. Delante de la presencia del Señor. Pedir en grande. Y pedir como es conveniente. Aquellos que en un momento. Cesaron de buscar. Y cesaron. De reconciliación. Pero ahora dicen. Sí lo voy a hacer. Porque Dios me está diciendo. Que lo haga. Aleluya. Oh mi alma te alaba Señor. Y lo voy a hacer en esta hora. Vamos a orar por aquellos. Y también por aquellos. Que ahora mismo han dicho. Yo voy a continuar llamando. Yo paré. Pero ahora voy a llamar con fuerza. Porque yo sé. Que Dios me va a abrir. Yo me voy a humillar. Delante de la presencia del Señor. En esta hora. Yo lo sé. Yo lo sé. Que Dios va a operar. Sobre mi casa. Sobre mi vida. Yo sé que. Yo sé porque. Yo sé que lo va a hacer. Y en esta hora. Me humillo. Delante de la presencia. Y me arrepiento. Padre. En esta hora. Me uno en oración. Con cada uno de los amigos. Y hermanos. Que en esta hora. Entendido tu palabra. Señor. Esta palabra. Que es sencilla. Pero es profunda. Pedid. Para que reciban. Señor. Buscad. Para poder encontrar. La reconciliación. Llamad. Para que tú abras. Las puertas de los cielos. Oh Señor. En esta hora. Padre. Nos humillamos. Oh Señor. Nos arrepentimos. Te pedimos. Que abra las puertas. Que están cerradas. Padre. Te pedimos. Que por favor. En el nombre de Jesús. Opere milagro y prodíjose. En esta hora. Padre. Dale fuerza. A los que necesitan. Reconciliación. Primero contigo. Y luego con sus hermanos. Y para poder llevar a otros. A reconciliación. Padre. Te pido por aquellos. Que han pedido en poco. Pero ahora. Quieren pedir en grande. Guía a los espíritus santos. Muéstrate. A través de ellos. Oh Señor. Ayúdale. Padre. Mira aquellos. Que ahora se quieren humillar. Padre Santo. Me uno a ellos. En este clamor. Señor. Sabemos que tú eres el grande. Y el poderoso. Señor. Que tú eres el santo. El eterno. Y soberano Dios. Señor. Que tú eres el único. Que puede hacer milagros. Que tú eres el único. Que puede cambiar corazones. En esta hora. Nos humillamos delante de ti. Señor. Nos arrepentimos. Cambia nuestro corazón. Cambia nuestro curso. Dirígenos a ti. Enséñanos a vivir. Conforme a tus planes. A tus proyectos. En esta hora. Padre. En el nombre poderoso de Cristo. Jesús. Gracias Señor. Gracias por la impartición. De tu presencia. En esta hora. Sobre las vidas. Oh Señor. La gloria. Y la honra. Es tuya. Gracias Padre. Que te damos. En el nombre poderoso. De Cristo Jesús. Amén. 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 Esto hermano. Ha concluido. Que nos quedamos con deseos. Verdad que sí. Pero lo bueno es que la radio torrente está abierta. Y te puede seguir glorificando el nombre de Dios. Y aprendiendo más. Y yo estaré con ustedes. Si así el Señor lo permite. El próximo martes. De cuatro a cuatro y treinta. Aquí en su radio torrente. De vida ochenta y nueve punto tres FM. En su programación. Dios le ama. Su amiga. Su hermana. La pastora Betania Figueroa. Se despide de usted. Y le dice que Dios le ama. Que Dios le ama. Que Dios le ama. Que Dios le ama. Hasta la próxima. Amén. Dios le ama. Hemos presentado su programa. Dios te ama. Con la pastora Betania Figueroa. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Dios me ama. Si estoy débil. Si yo estoy caído. Él no me... Dios le ama. Dios le ama.